¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jonathan, patino para Razor, estoy en el team de Centro Roller y ahora vamos a ver este nuevo modelo de Razor, que es Cool B, es económico y muy bonito. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo modelo de Razor, Cool B. Como pueden ver, siguen siendo el mismo modelo que los de Más Cool, muy bueno. Vamos a ver su liner, que es Razor también, vamos a ver si... Pueden ver, está cómodo, está muy, muy cómodo y muy liviano. También lo bueno de este patino es su placa, está un poco más ancha. Aquí puedes meter cualquier truco, no hay excusas, así es que deberían de conseguirse uno su ruido. Como verán, este nuevo Razor Cool B ya no tiene tanto plástico como los demás, porque los de antes tenían demasiado plástico y hacían el patín pesado. Bueno, y aquí tenemos el frame de este patín Cool B, como lo vemos es Razor, obviamente. Tiene con su par de anti-rockes, sus llantas Razors también, muy buenas, duraderas. Lo nuevo de este frame es que tiene un buff más prolongado, así para cuando hagas tu Royal, lo sientes que juegue. Muy liviano, por cierto. Bueno, pues la llanta, al ser de uretano, pues es muy bueno para tener resbales, es adherente. Y tiene también una tecnología de valero, AVEX 7, para que hagas tu truco muy, muy rápido y muy fluido. Bueno, pues ya vimos la tecnología del nuevo Razor Cool B, espero que les guste el nuevo diseño, muy bonito. Aparte es muy económico y lo pueden encontrar aquí en la tienda, Centro Roller, claro. Y pues vamos a probarlos, ¿no? Vamos a ver si en realidad son tan buenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!